Aquí ahora El desierto de Atacama, uno de los más secos del mundo, tiene un magnetismo especial. Recorrer este paisaje árido es sobrecogedor. Este es el camino que lleva a la mina San José, donde hasta hace poco no se podía entrar por orden de los dueños, y donde se ha erigido este modesto santuario. Volvemos a la mina después de tres años con dos testigos de hecho, dos de los 33 héroes de Atacama, para quienes recordar es volver a vivir. Recordar ya tres años que nosotros salimos a la nueva vida que Dios nos dio. Es un momento de emoción que uno está viviendo en este momento, porque acá fue donde estuvimos enterrados 70 días. Algunos se fortalecieron, a otros las vivencias dentro de la mina aún los persiguen en los sueños y en el día a día. Otros siguen en aquel pozo, atrapados en la profundidad. Los primeros días nosotros sí tomamos bastante miedo de perder la vida, hasta incluso vivimos con la muerte. Aquí y ahora, este domingo a las 7-6 centro.